Un gusto en saludar a nuestra comunidad celta en esta última semana de clases previo al periodo vacacional de diciembre. Y hoy tengo varios puntos que compartir con ustedes. Como les dije la semana pasada, hoy estaría tocando el tema de colegiaturas que varias familias nos han preguntado. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el 3 de agosto les comuniqué que sin importar cómo se dieran los cambios en el semáforo epidemiológico, en un afán de apoyar a la comunidad, estaríamos aplicando descuentos por pronto pago hasta el mes de diciembre. Lo reitero, la propuesta fue un descuento por pronto pago. En ningún momento se manejó información de una colegiatura COVID. Ahora, los hechos dicen más que mil palabras y en estos meses por parte del colegio hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para brindarles el mejor servicio educativo, apoyo emocional a nuestros alumnos y distintas acciones cuidando siempre el bienestar emocional de toda nuestra comunidad. Esto aunado a que se ha hecho una inversión muy muy grande en tecnología para poder brindarles un excelente servicio académico, al mismo tiempo que mantenemos la misma plantilla de personal académico con sueldos al 100%. Esto a pesar de la importante reducción que hemos tenido en nuestra matrícula. Considero también importante resaltar que dentro de los colegios en Querétaro con un modelo educativo IV nos mantenemos entre 20 y 30% por debajo de las colegiaturas y cuotas de inscripción que otras instituciones ofrecen. También dentro de nuestra investigación de mercado encontramos que en escuelas IV el mayor descuento que han aplicado es del 5%. Hago esta aclaración porque es importante que las comparaciones se realicen con las mismas fases. De pronto escucho familias que dan como argumento que hay escuelas en donde han aplicado descuentos hasta del 50% o que la colegiatura es mucho más baja. Lo entiendo, pero necesitamos comparar los mismos aspectos. Es como querer comparar un auto de lujo con uno económico. Ustedes han tomado la decisión de brindarles a sus hijos la mejor educación y como lo he dicho en varias ocasiones pueden estar seguros que es la mejor inversión que pueden estar haciendo. Al igual que para muchas de nuestras familias, para el colegio, hablando en términos económicos, ha sido un año complicadísimo. Ha sido todo un esfuerzo titánico no solo mantener sino mejorar y por mucho el servicio académico. Es hora que todos nos apoyemos. Les comparto que haciendo un gran esfuerzo para continuar apoyándonos y buscando la manera de todos poder salir de esta situación, durante el mes de enero el apoyo por pronto pago será del 15% pagando los primeros cinco días del mes. En breve estarán recibiendo el comunicado con los detalles al respecto. En otros temas, en el colegio seguimos muy contentos con la llegada de CUBI, un suceso que marca una nueva historia en la vida de nuestra comunidad y tenemos la certeza que será un integrante que nos traerá mucho aprendizaje, diversión y por supuesto nuevas aventuras. En esta misma línea les tengo una sorpresa a toda nuestra comunidad, en donde las primeras 100 familias que vengan al colegio se llevarán una hermosa piñata de CUBI con dulces incluidos. Pueden venir a recogerla entre el jueves 17 y viernes 18 de diciembre igual antes de la una de la tarde. Una vez pasados estos días en donde se entreguen 100 piñatas, si hay más gente que deseara una, la podrían adquirir por 150 pesos. Muchas gracias a todas las familias y profesores que después de recibir el obsequio por parte del colegio, nos han hecho llegar tan hermosos mensajes. No les digo que es porque no quiero echarles a perder la sorpresa de los que todavía no vienen al colegio, pero les aseguro que es muy grata. Recuerden que tienen hasta el viernes 18 de diciembre a la una de la tarde para asistir por su obsequio. El viernes tenemos muchas actividades. Comenzamos nuestros eventos virtuales navideños con Middle y Prepa Celta a las 8 de la mañana, 9.30 con Elementary de tercero a sexto y Kinder Prefers primero y segundo de Elementary a las 11.30. No se lo pierdan, los eventos van a estar llenos de sorpresas. De igual forma recordarles que el viernes a las 8 de la noche nos daremos cita en el centro de Querétaro para repartir cobijas. Ya tenemos 350 para repartir por las calles de Querétaro. Toda ayuda sigue siendo bienvenida, ya sea en especie, donativo o tiempo para ir a repartir. Los interesados favor de contactar con Marce Pérez para que les dé más detalles. También los invitamos a ver el cuento Los fantasmas de Scrooge que la Miss Nadia González de Teatro y sus alumnos prepararon para estas fechas navideñas. Pueden verla a través de Facebook. Está muy muy buena. Y por último comentarles que en el colegio hemos encendido un hermoso y gigante árbol en la fachada. Muchas gracias al personal del colegio que hizo posible este luminoso árbol. Todo un reto a su instalación, pero el resultado es muy bonito y es una luz que nos permite recordar que debemos tener esperanza siempre y en todo momento. Les deseo una excelente semana. Nos vemos el viernes.